En nuestro anterior programa, primero, bienvenidos a Ahora Educación. En nuestro anterior programa os presentamos la primera parte de un día en el colegio Mario Vargas Llosa. Hoy os vamos a presentar la segunda parte y queremos hablar, sobre todo, de Atención a la Diversidad. Para empezar, voy a comenzar leyendo lo que dice exactamente la Ley de Educación Actual. Dice así, la Atención a la Diversidad comprende el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias claves y el logro de los objetivos generales de cada etapa. Para ello, los centros adoptarán, formando parte del proyecto educativo, las medidas de atención a la diversidad que les permitan una atención personalizada al alumnado en función de sus necesidades educativas. Traduciendo esto, en definitivas cuentas, cada uno de nuestros alumnos es un ser único, irrepetible y maravilloso y, como tal, hay que tratarlo valorando y respetando su individualidad, su diferencia. Ahí radica el secreto de atención a la diversidad, no queremos una sociedad de iguales, queremos una sociedad que valore la riqueza que supone ser diferente. Pues bien, os puedo asegurar que aquí, en este colegio, encontraréis un buen ejemplo. Aquí vais a encontrar un centro que apuesta por esa diferencia y ofrece una buena vía para hacer posible la atención a la diversidad. Para seguir hablando de su colegio, hoy contamos de nuevo con doña Carolina Calero, maestra de audición y lenguaje. Carolina, de nuevo, bienvenida y buenas noches. Gracias. Contamos con don Jorge Gil, presidente de Lampa. Don Jorge, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y contamos también con doña Paquijuli Jiménez, profesora de infantil. Paquijuli, bienvenida y gracias por estar aquí. Hola, gracias. Ya sabéis, que os lo dije en el programa anterior, que la mecánica es muy simple. Yo voy a ir haciendo preguntas. Si hay alguna reflexión que queráis hacer al hilo de alguna de esas preguntas, con absoluta libertad podéis hacerla. Igual que comencé la semana anterior, esta semana voy a empezar por don Jorge, por aquello de ser presidente. Don Jorge, ¿formas parte del consejo escolar? Sí. ¿Podrías explicarnos qué diferencia hay entre el AMPA y el consejo escolar? Hombre, el AMPA se compone únicamente de padres. Es una asociación de madres y padres del centro y el consejo escolar se compone de profesorado, de lo que es la directiva del centro, lo que es la dirección, padres y representantes del AMPA y representantes del Ayuntamiento de Marbella. Ajá. ¿Y qué hacéis exactamente en el consejo escolar? Pues en el consejo escolar se presentan propuestas de toda índole y lo que hacemos es que entre padres, padres, representantes del AMPA, el centro y el ayuntamiento, pues llegamos a un consenso y aprobamos la mayoría de las cosas que se hacen en el colegio. Ajá. Somos conscientes de la importancia que tiene el efecto Pygmalion en todos los órdenes de la vida, pero especialmente en el mundo educativo. Si vemos en nuestros alumnos unas tremendas posibilidades, eso les ayudará a conseguir ser mejores. Pero si por el contrario los vemos torpes, posiblemente acaben siéndolo. Lo mismo pasa con la forma en que los padres miráis a vuestros maestros y a vuestro colegio. Si los padres en esas paradas de autobús empiezan a hablar mal de su colegio, mal de sus profesores y tal, el efecto que pueden provocar es exactamente de que las cosas no funcionen como normalmente queremos que funcionen. ¿Sois conscientes en la asociación de padres de que este fenómeno es así y de que tenéis una influencia importante en el funcionamiento del resto del colegio? Por supuesto, estamos totalmente de acuerdo con esa afirmación. De hecho, está claro, al fin y al cabo nosotros como padres somos el espejo en el que se miran ellos. Entonces cualquier actitud que tengamos ante la vida en general, ya no solo a nivel educativo, ellos pues tratan de copiarlo. O por lo menos lo copian aunque sea de manera inconsciente. Entonces claro, todo eso lo transmitimos. Y la participación de nosotros es necesaria y necesaria siempre y cuando sea positivamente, negativamente, lógicamente no. Claro, no digo que no haya que hacer la crítica constructiva necesaria cada vez que haya que hacerla. Pero sí que seamos conscientes de la influencia que estamos ejerciendo si ahora mismo dejamos caer un comentario indebido sobre la profesora y el niño lo tengo allí delante. A ese asunto es el que nos referimos especialmente. Sí, de hecho, ahora hace poco en Consejo Escolar hablamos precisamente de las tutorías y de que a vez que haya una reunión con tutores, ya sea la reunión trimestral o las tutorías en general, que no vayan los padres acompañados de los niños, precisamente porque hay ciertos asuntos que no tienen por qué escucharlos. Y que a lo mejor, pues bueno, puede haber un debate entre tutor y profesores de que les perciben esta forma de llevar a cabo una clase o los deberes o exámenes o lo que sea. Entonces, lógicamente los niños no deben estar delante porque se contaminan, ¿no?, de eso. Muchas veces el problema que hay es que no utilizamos el canal adecuado, quizás. Muchas veces, en vez de decírselo al niño, o utilizamos, que se ve mucho en televisión, que se utiliza en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp y todo esto. Exactamente. No se equivocamos. Realmente, si uno tiene un problema como padre, yo creo que lo primero que tiene que hacer es hablar directamente con el tutor o con la dirección del centro. Por supuesto. Y a lo mejor, bueno, se lleva un acuerdo o incluso se le da una explicación a ese padre de por qué se hacen esas cosas y quizás se quede tranquilo y diga, ah, pues mira, no entendía por qué y lo veía mal, pero mira, a lo suerte hay una explicación. Es un camino mucho más rápido, mucho más efectivo, mucho más... Y es 100% fiable y, además, que siempre, por norma general, siempre suele ser la solución del problema. Por supuesto. Carolina, todos los centros ofrecen en su propaganda, te aseguro que me he leído la propaganda de muchos centros, todos ofrecen en su propaganda atención a la diversidad. ¿Podrías explicarnos en qué consiste y qué se está haciendo al respecto en vuestro centro? Bueno, pues la atención a la diversidad, como bien has dicho al principio, pues abarca todas las necesidades que un determinado alumno pueda tener en un momento determinado, concreto o a lo largo de todo su proceso de escolarización. Tenemos una serie de medidas que se llaman medidas ordinarias, que son las que llevan a cabo los tutores, como diferentes agrupaciones, como explicó Paqui Juli en el otro programa, pues primero un trabajo individual, luego en pequeños grupos, y luego tenemos unas medidas que son más específicas, que son ya las que entramos a formar parte del equipo de atención a la diversidad, que generalmente se compone de maestras de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje, junto con la ayuda del equipo de orientación externo de Marbella. Y bueno, la labor que hacemos es una labor principalmente de ayudar a todo el alumnado que tiene algún tipo de discapacidad, de trastorno del espectro autista, que hay un porcentaje muy elevado en nuestro centro, pues de favorecer que permanezcan en esas aulas y aportar pues todo lo que necesiten. Perfecto. ¿Qué porcentaje de alumnos extranjeros hay en Vargas Llosa? Pues el porcentaje, la verdad que es reducido, no hay un porcentaje muy elevado y no hay grandes dificultades para la integración de este alumnado. Esa era la siguiente pregunta, así que ya me la has contestado perfectamente. Me he adelantado. Te has adelantado, pero muy bien que has hecho. Carolina, dice un proverbio africano que para educar a un niño hace falta la tribu entera. ¿Realmente contáis con el apoyo de todos los miembros de la comunidad educativa o no? Pues se intenta, ¿no? Se intenta acercar todo lo posible la educación a las personas, a todas las personas que están vinculadas, ¿no? En nuestro centro la verdad es que no tenemos quejas respecto a eso. Tenemos desde el equipo docente hasta incluso las actividades extraescolares, las monitoras que hay en el aula matinal, los conserjes. La verdad es que tenemos una comunidad formada pequeñita que entre todos nos vamos ayudando en este camino. Vamos juntos. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Paquí, Juli, ¿qué pasa cuando una profesora infantil llega con problemas personales al aula y la sonrisa no aparece con facilidad? Cuando uno llega al aula, los problemas personales se quedan fuera en el coche donde lo ha aparcado el coche. Porque cuando tú entras al aula y entran los 27 niños con esa cantidad de energía y ese montón de cosas que tienen que decirte, pues es que tú ya no te acuerdas de lo que a ti te pasaba ni de lo que ocurre en el mundo exterior. Tu mundo es ese. Exactamente, ¿no? Claro, claro. Entonces te atrapan totalmente y las cinco horas estás atrapada y luego ya cuando sales, pues ya es otra cosa. Pero las cinco horas son intensas, intensas. Intensas, intensas. Luego, algo que me he preguntado muchas veces es, ¿hay continuidad entre el trabajo infantil y el trabajo de primaria o el salto es muy bruto? Se intenta, se intenta que haya continuidad. En cinco años tenemos una serie de actividades que hacemos conjuntamente con los niños de primaria. De manera que los niños estos de cinco años pierdan ese miedo que tienen a subir a primaria. Entonces se hacen actividades en las aulas de primaria, se visitan todos los espacios que ellos van a tener en primaria y hacen actividades juntos con ellos, qué tipo de cosas van a hacer. Y luego también, una vez que pasan a primaria, las primeras semanas, pues las rutinas y cómo se organiza la clase son muy parecidas a infantil. Lo que pasa es que luego ya hay una evolución y así. Normal. ¿Qué tres cualidades consideras básicas en una maestra infantil? Bueno, la primera cualidad es tener una paciencia infinita. Por supuesto. Por supuesto. Luego, saber escucharlos. Eso es. Pero todos. Yo creo que en todos los niveles. Saber escucharlos, porque si tú los escuchas, sabes qué es lo que quieren. Y entonces, y por supuesto, poner pasión en todo lo que haces. Con esas tres cosas, sale. Cuando hablas con los padres y le transmites tu idea de lo que tú ves en ese niño, ¿soleís coincidir o no? Y se suele coincidir porque, claro, yo lo tengo cinco horas, lo estoy observando cinco horas todos los días. Cuando yo hablo con los padres, pues dice, sí, efectivamente me lo ha retratado tal y como él. ¿Qué es lo más bonito que te ha dicho un niño, que te ha dicho un padre? Bueno, las maestras de infantil tenemos mucha suerte, porque los niños de infantil son muy dados a decirte cosas, lo bonita que vas ese día, el pelo tan precioso que te has puesto, lo que te quieren. Eso cada día, ¿no? Entonces somos afortunadas. Yo sí recuerdo el año pasado que tenía una alumna que estaba pintando ella en la pizarra y le dice a otra, dice, mira, esta, esta que he pintado es la señorita Paquijuli. Es una estrella fugaz. Y yo cuando escuché aquí, no vea, una estrella fugaz es algo maravilloso para ella y para mí, no una estrella fugaz. Fue precioso. Fenomenal. Jorge, como padre, ¿deberes o no deberes? Yo estoy a favor de los deberes. Más que de los deberes, estoy a favor de que se deje al maestro trabajar. Yo, por ejemplo, no suelo opinar cuando voy a operarme de algo, no suelo decirle al cirujano cómo me tiene que operar. Entonces yo entiendo que si un maestro es profesional de su trabajo, tiene que saber los motivos por los que manda más deberes, menos deberes o el cómo los manda. Aparte, pienso yo que un alumno tiene que empezar a formarse, ya no solo a formarse, sino que acostumbrarse a esa rutina, porque el día de mañana, si estudias en secundaria, lógicamente tienes que llevarte trabajo a casa. Y si ya te vas a la universidad, lógicamente no vale con ir a clase. Entonces mi hija acaba de pasar a la etapa de primaria ahora, está en primer de primaria, y mi hija hace deberes que son 8, 10, 12 minutos al día. Lee un poco, hace unas fichas de escritura y poco más. Entonces me parece que es necesario incluso, de que esos niños se habituen a esa dinámica. Yo soy partidario de que sí, bien graduado y bien hecho. Pero esa es tu opinión como padre o como presidente. ¿La mayoría de los padres coinciden contigo en esa apreciación? Hombre, lógicamente no. Todo el mundo tiene unas formas de pensar distintas. Hay gente que piensa mejor que son pocos deberes, y hay gente que no entiende que por qué un niño de 6 años hace deberes en casa. Cuando ya tiene 6 o 8 horas, entre comedor, a la matinal y demás, para hacer los deberes. Entonces, bueno, no sé, cada uno tiene una forma de pensar. Yo pienso que no pasa nada por 10 minutos al día en primaria, en primer de primaria, el segundo año por lo mejor eso se incrementará 2, 3, 5 minutos. Y entiendo que es una forma de formarlos y de prepararlos para la etapa de secundaria, que la etapa de secundaria no es ninguna tontería. Y lógicamente, vuelvo a repetir, no te vale con ir a clase. Bueno, tienes que ser muy brillante para que te valga con ir a clase. Ya, ya. Normalmente hay una fundación educativa, Trilema, no sé si la conocéis, que aconseja unos 10 minutos por curso, ir sumando. Es decir, si en primero hacen 10 minutos, después 20, después... No sé si ese es el planteamiento que se lleva en el centro, Carolina, o es un planteamiento distinto. De todas maneras, lo que quería preguntarte, Carolina, es... Esta profesión requiere, como dice Paki Fuli, una entrega absoluta. Esto es entregarse totalmente. ¿Crees que la sociedad está valorando el esfuerzo que vosotros lleváis a cabo? Pues creo que no. ¿Crees que no? Después de todas las horas que echamos por la mañana, las que echamos por la tarde... Creo que no. Creo que ponen bastante en tela de juicio nuestro trabajo. Además, es que siempre dicen la misma frase, ¿no? ¡Qué bien vivir los maestros! ¡Qué hora al día! Si tenéis tres meses de vacaciones, yo me pongo a contar, digo, tres meses no me salen a mí las cuentas, ¿no? Y entonces yo lanzo preguntas a esta gente, siempre les digo, ¿y tú cuándo crees que nosotros metemos las notas en Scénica? ¿Cuándo preparamos material? ¿Y cuándo miramos a dónde vamos a salir este trimestre? Todo eso lo hacemos por las tardes y los fines de semana. Entonces, eso es que no llegan a valorar. Claro. Paki y Julia sea con la cabeza... Como que no. Yo estoy de acuerdo con ella totalmente. Tú estás de acuerdo totalmente. Claro, es que las cinco horas que tú estás en la clase, estás totalmente con los niños. Pero tú luego necesitas tiempo para preparar muchas otras cosas. Y hay veces que te llega a las doce de la noche y el que tiene otro trabajo, termina su jornada escolar, digo, su jornada laboral, y ala se va a su casa y no tiene nada que preparar, pero una maestra tiene que preparar cosas. Sí, sí, y además que no son cosas simplemente... Con los años que ya llevas trabajando, si esto ya te lo sabes entero. No, mira, cada niño me presenta unas dificultades características. Tú sabes la cantidad de tiempo que yo me paso pensando después en tu hijo, porque no he llegado a conseguir que haga lo que creo que puede hacer. Tú sabes la cantidad de horas que le doy vueltas a eso. Quizás esto es el mensaje que queremos transmitir. Es decir, por eso estamos abriendo esta ventana, por eso abrimos una ventana a que nos miren, que nos vean, a ver si de verdad empiezan a valorar un poquito la importancia del trabajo que estéis llevando a cabo. ¿Estás de acuerdo también, Jorge? Sí, y de hecho estoy totalmente de acuerdo porque lo veo en el día a día. Y leí una pancarta el otro día en una manifestación por todos estos recortes de educación que hay, bueno, que ahora nos están machacando. Y vi una pancarta que decía una, me imagino que sería profesora, lógicamente, que decía que hay que valorar más a los profesores porque precisamente son ellos los que forman a los futuros médicos, a los futuros jueces, a los futuros abogados, a los futuros policías. Es decir, que es que el pilar básico de la educación y de la formación de una persona pasa por estos señores, bueno, por estos señores y estas señoras en este caso, ¿no? Por las maestras de infantil, primaria, luego secundaria, y luego si hay una carrera universitaria, un estudio superior, pues los profesores de la carrera que sea. Pero es que es cierto que yo creo que se infravalora mucho su trabajo. Y lo veo desde como presidente de la MAPA porque yo muchas veces canalizo a lo mejor quejas que no nos competen, bueno, más que quejas sino que apreciaciones de padres y eso, y pienso que no son muchas veces acertadas, bajo mi punto de vista, claro, porque cada uno piensa lo que quiera. Pero yo creo que sí, ellos son un pilar imprescindible en la sociedad, totalmente imprescindible. Y además, ¿no tenéis la impresión de que todo el mundo sabe de educación un montón? ¿No tenéis la impresión de decir, antes tú dijiste algo que me llamó la atención? Es decir, yo cuando voy a que el médico me apere, no le digo de qué manera tiene que hablar. Tengo que confiar que él tiene ya su criterio y que va a hacer lo mejor que entienda que yo necesito. Pero sin embargo, en educación esto no suele funcionar así, ¿verdad Carolina? Parece que todo el mundo ya sabe suficiente como para decir, es que tendríais que... ¿Es así? Totalmente, sí. Totalmente, ¿verdad? Nosotros, más que nada en el equipo de atención a la diversidad, sí vemos mucho que hay muchos padres que saben más de lo que es el trastorno, la discapacidad de sus hijos que nosotros. Entonces, de ahí, si tenemos una buena relación, nos enseñan mucho, pero sí es verdad que luego, por otro lado, están ahí chinchando, ¿no? ¿Y por qué no hacéis esto y lo otro? Y tal, sí. Lo último que me quedaba por preguntaros era, creo que tenéis bastante ayuda en la formación que necesitáis, ¿no? Sobre todo por parte del CEP o por parte de... Sí. ¿Contáis con la ayuda necesaria o echáis en falta algo más? Yo creo que el CEP está haciendo un trabajo bastante bueno. Suelen venir a los centros y nos hacen encuestas al inicio y a final de curso y recogen todas esas necesidades de formación que hay. Sí estamos un poco en falta, sobre todo más... Yo como de mi equipo a la atención a la diversidad siempre, pues de determinadas discapacidades o las metodologías que hay más nuevas, ¿no? O sistemas alternativos o aumentativos de comunicación. Se lleva ahora mucho de yoga para educar, que mindfulness, todo eso, ¿no? Que están muy bien, están genial. Pero desde la educación especial estamos un poco en falta que sea como algo más rutinario en el CEP, ¿no? Que no esperen a que nosotros le digamos... Pues nada, he aprendido un montón en el tiempo que he compartido con vosotros. De nuevo os doy las gracias, pero de verdad, de corazón, por este tiempo que nos habéis dedicado. Y ahora vamos a hacer una pausa publicitaria y a la vuelta podréis disfrutar del vídeo de la segunda parte de Un día en Mario Vargas Llosa. Esperamos que os guste. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, un saludo a todos. Hoy, de manos de Rocío Rodríguez, de Lorena Marfil y de Pepa Lomeña, nos adentramos en el aula específica, en la atención a la diversidad. Por una parte, los alumnos con autismo. Por otra, los alumnos de altas capacidades. Y lo que más me gustó, la inclusión invertida. Cómo entraban en la clase de autismo los alumnos de altas capacidades y cómo interactuaban con ellos. Reconozco que ahí se me encogió el corazón y di gracias por la suerte de tener profesoras como Rocío, Lorena y Pepa. Estamos en el aula multisensorial del Colegio Mario Vargas Llosa. Este aula está destinada a los alumnos con autismo que hay escolarizado en este colegio, pero también participa todo el centro. Ya que, como veis, tiene un montón de actividades para trabajar la psicomotricidad en general, tanto fina como gruesa. Durante la semana, realizamos actividades con otros alumnos a lo que llamamos inclusión invertida. Otros niños del centro vienen aquí y trabajan con ellos la relajación y ayudan a realizar actividades psicomotrices. Así, favorecemos la inclusión de los alumnos. En concreto, el aula multisensorial está destinada a trabajar los sentidos de los alumnos con autismo porque presentan algunas dificultades y necesitan regularse a lo largo del día. Es muy frustrante para estos niños estar siempre sentados en el pupitre, necesitan alguna ayuda y aquí las pueden encontrar. Además de trabajarlos aquí, tenemos algunos recursos dentro del aula que sirven también para que se regulen. Aquí tenemos vestibuladores colgados con los que se trabaja el movimiento y con ello podemos conseguir que el alumno entre en un estado de relajación cuando, por ejemplo, presenta una rabieta, que muchas veces es sin causa aparente, pero siempre hay una causa. Y también realizamos la relajación aquí. Todos los días venimos a este aula y con cada alumno se trabaja específicamente lo que necesita. Algunos alumnos necesitan tacto profundo, otros necesitan un tacto que se les toque de forma más suave y a través de los juegos con pelota y los vestibuladores conseguimos ese estado de tranquilidad. Una vez que estamos en este aula se nota muchísimo la diferencia de su estado de nerviosismo cuando pasan al aula TEA para trabajar. Este aula ahora mismo está en proceso de desarrollo porque se creó en diciembre gracias a la AMPA de este colegio y podemos encontrar el trabajo de texturas que estamos realizando también con otros niños, como las bolsas sensoriales, diferentes texturas que elaboran con otros niños. Estas son bolsas sensoriales. Todos los paneles que vamos a poner aquí son realizados con alumnos de otras aulas que vienen a ayudarnos a hacer experimentos. Entonces, luego colocamos aquí todo lo que hemos realizado y nos sirve como trabajo para ellos, para trabajar los colores, la motricidad, las sensaciones táctiles que son muy importantes para ellos trabajarlas y los paneles de texturas también, donde trabajamos de forma adaptada con pictogramas las diferentes texturas, suave, áspero, duro, blando. Esta es la zona de relajación. Una vez que los alumnos han realizado todas las actividades, pasamos 5 o 10 minutitos de relajación. Casi todos los días hacemos algún mantra, que es una canción repetitiva que lleva consigo algunos movimientos, porque es muy difícil que los alumnos con autismo se queden quietos y permanezcan quietos durante un periodo de tiempo solo escuchando una canción. Por eso necesitan tener otro tipo de estímulo. Colocamos el proyector con proyecciones, las luces, las texturas y también realizamos este tipo de mantra para que mientras están relajándose, realicen algunos movimientos. En la relajación, los alumnos de otras clases vienen a hacerle masajes corporales con aceite, con diferentes perfumes, utilizan también los palos de masaje y cada uno, dependiendo de la necesidad o las preferencias que tenga, pues reciben su masajito y también lo puede dar al compañero. En el aula TEA del Mario Vargas Llosa somos muy inclusivos y nos gusta que además que los niños salgan a las otras clases, también entren en la nuestra y conozcan cómo trabajamos. En este caso, estamos realizando la actividad de experimentos, utilizamos diferentes materiales y texturas para trabajar contenidos escolares. En este caso, con la espuma, los alumnos ayudan a los nuestros a trabajar la numeración a través del tacto. Ellos se divierten, a nivel social hay mucha participación y les gusta a nuestros alumnos y a los de fuera de ellas. En el aula TEA también es necesario trabajar el desayuno y la autonomía en los alumnos. Por eso, lo que está haciendo ahora mismo Oliver es colocar la mesa. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Para que él sepa todas las cosas que tiene que hacer durante el desayuno, lo que va a tardar y cuándo ha acabado. Por eso tiene esa tira. Oliver utiliza ya palabras, es capaz de leer aunque no tenga lenguaje oral. Una vez que coloca la mesa, eso le sirve para saber por dónde va. Ahora va a colocar el mantel y tiene que coger el mantel. Y así con cada utensilio hasta que llega el desayuno. Quiero comer pan. Entonces, como no existe en él ahora mismo el lenguaje oral, con el sintetizador puede comunicar realmente lo que quiere. Y como conoce a nivel escrito un montón de palabras y también con pictogramas, pues es su forma de comunicarse. Ahora mismo tiene un montón de páginas de juegos, de material escolar, de ropa, de partes del cuerpo, de las emociones que las trabaja a diario. El aula específica del Mario Vargas Llosa está basada en la metodología TEACH. Este sistema permite que el alumno sepa qué tiene que hacer en cada lugar porque organiza el espacio, organiza el tiempo y también el sistema de trabajo. Ellos saben en todo momento cuándo empieza una actividad, dónde tienen que ir, cuánto va a durar y cuándo han finalizado y dónde tienen que ir una vez que la terminen. Por eso podemos ver su trabajo individual. Con el sistema de bandeja, ellos tienen las actividades programadas y van acabándolas, situándolas a la derecha. De manera que a través de este sistema, ellos saben cuándo han terminado de realizar las actividades. Otro de los rincones muy importantes es el rincón de aprender. En el rincón de aprender es donde se enseñan todas las actividades nuevas y donde se trabajan todos los contenidos escolares, lectoescritura, numeración, además de las habilidades sociales necesarias para los alumnos. Ahí se enseñan nuevas actividades que luego pasan a las bandejas que las realizan con autonomía. Y bueno, la asamblea es una parte muy importante del día. La hacemos todos los días y aquí es donde se encuentran las agendas de cada alumno. Ellos la utilizan ya de forma autónoma. Cogen su pictograma, es un lugar de transición, donde encuentran lo que han acabado y dónde tienen que ir ahora. Y así es como funciona el aula TEO. Aún teníamos el corazón un poco encogido, pero había que continuar. Nos esperaban los alumnos de la seño Tali y del profe Carlos. Estamos haciendo para ABA. Estamos jugando con los números, con las regletas. Estamos haciendo sumas con las tarjetas. Ahora vamos a decir el equipo amarillo una frase. Y nuestra frase es... Nosotros aprendemos a leer jugando. Nosotros aprendemos los números con las regletas y esto es lo que estamos haciendo. Me gusta mi colegio porque tengo muchos amigos y también porque voy a correr y jugar al patio y también me gusta jugar a la cocinita. Me gusta jugar con mis amigos y disfrutar también. Y también jugar en el patio con mis amigos. Estos son los pingüinos. Sabes nadar muy bien. Y llegó la hora de irnos al patio. Antes de salir nos encontramos con el fructómetro, que forma parte del programa Creciendo en Salud. Los alumnos mayores pasan cada día por las clases contando las piezas de fruta que se consumen y los viernes se conceden 10 minutos extra de recreo a la clase ganadora. La salida al patio fue una auténtica aventura, sobre todo para el cámara. Todos querían salir en la tele y todos se convirtieron en jugadores de ajedrez y lectores del bibliopatio. Una excelente idea para el fomento de la lectura. A duras penas pudimos avanzar hasta el huerto, donde ese día realizaban labores de limpieza. Aprieto los pies contra el suelo. Menos mal que después nos pudimos relajar en las clases de meditación. Usan la técnica del Mindfulness, que les ayuda a regular sus emociones, a encontrar la tranquilidad y el equilibrio y a sentirse más seguros. Me llamo Iker y tengo 7 años. Hacemos esto todas las mañanas para estar todos a la misma energía. Y lo hacemos desde primero para tener la misma energía todos. Y ahora ella va a hacer la meditación y va a ser guía. Hola, yo me llamo Marta y estoy en la clase 2º A. Y voy a hacer hoy la meditación. Mandíbula relajada. Pies separados y en el suelo. Manos en el regazo con las palmas y hacia arriba. Cerramos los ojitos. Las manos. El cuerpo. Abrimos los ojitos. Conectamos el cerebro. Conectamos el cerebro. Conectamos el cerebro. El cerebro. Conectamos el cerebro. Fóret undercerse. Después nos dimos una vuelta por el mundo, aprendimos a tener buenas habilidades comunicativas y hasta jugamos un ratito al bingo matemático. Hola, soy Ainhoa, tengo 7 años y voy a hablar del libro de la Vuelta al Mundo en 80 días. La señor cada viernes nos lee un capítulo de la Vuelta al Mundo en 80 días y cuando terminamos de leerlo nos vamos a nuestras mesas y hacemos un dibujo de lo que ha contado. Hola, me llamo Emily, tengo 7 años, voy a enseñar los dibujos de Phileas Fogg. Me llamo Jesús, tengo 7 años y les voy a hablar de este libro. Es también la Vuelta al Mundo en 80 días, pero de Jerónimo Stilton. Lo leemos y lo vemos allí en la pantalla y todos lo leemos. Y ahora, Sasa, los dibujos. Hola, soy Sasa, tengo 7 años y voy a enseñar los dibujos de una página de este dibujo. Hola, soy Melanie, tengo 7 años y voy a hablar de Willy Fogg, que es una serie que vemos cada día los viernes y pues la serie Willy Fogg a la Vuelta al Mundo en 80 días. El protagonista se llama Willy Fogg y su mayordomo que es su acompañante que se llama Rigodón Contico. Me llamo Álvaro, tengo 7 años y voy a decir el recorrido de Phileas Fogg. Empezó en Londres y atravesó Francia y se fue a la punta de la bota de Italia. Después se fue a Egipto y atravesó el canal de Suiza y se fue a India. Después de la India se fue a China y después de China a Japón. Hola, me llamo Angelina, tengo 7 años, voy a hablar de Phileas Fogg. También Phileas Fogg de la serie nos da mucha información de las banderas, la ropa y los zapatos. También vemos cada día la serie. Me llamo Roby, tengo 7 años y os vamos a hablar de las cartas de Lisa. Esta de Suiza, esta de Marruecos. Hola, soy Camila, tengo 7 años y os voy a hablar de la princesa Romy. La rescató Bigotón cuando estaba en el fuego. Esta de Egipto. Hola, soy Lucía, tengo 7 años y hoy voy a hablar de la pantalla que veis aquí, que es la serie de Willy Fogg. Y esta de Buenos Aires. También nos da información de lo que vemos cada día. Tenemos un buzón en la clase. A la derecha de la puerta, antes de entrar, hay un buzón que nos meten cartas. ¿Queréis ver el buzón? Este es el buzón donde nos traen cartas. ¡Hala, por suerte hay una carta! Y es para nosotros. Yo os voy a hablar de Marruecos y la gastronomía es... Hola, soy Gonzalo y estamos haciendo un proyecto de una serie que se llama Phileas Fogg. Y hacemos fichas después de ver los capítulos o leerlos. Después de ver la serie, rellenamos, por ejemplo, coloreamos lo que tenemos que buscar, dónde está el continente y lo escribimos. Y por detrás tenemos que pintar por donde se van a montar y por donde van a viajar. Me llamo Valeria y vamos a hablar de la maleta de Rashi. En la maleta escribimos un país para que conozca los países que conocemos. Después de ver la serie, hacemos unas fichas que ponemos la gastronomía, los países, el monumento... Tenemos que decir la ropa, el clima, el monumento famoso del país, el idioma y la gastronomía del país. Tenemos uno como India, la capital es Nueva Delhi, el monumento Toy Mahal, el continente Asia y la gastronomía, las especias. Hola, soy Begoña, tengo ocho años y os voy a explicar qué son las exposiciones. Las exposiciones son trabajos que realizamos en clase. Se tratan varios temas y además de aprender sobre lo que tratamos, nos ayuda a superar el miedo o la vergüenza que tenemos al hablar en público. Una vez que exponemos nuestro trabajo, nuestros compañeros opinan sobre cómo lo hemos hecho y nos ayudan a mejorar y aceptar las críticas. Hola, me llamo Martín y voy a explicarles las cazas de Segovia. Siguiente, señor. Se encuentra en la ciudad de Segovia, en Castilla y León. Es uno de los castillos palacios más bonitos de España y Europa y fue construido en el siglo XII. Vivieron muchos reyes a lo largo de su historia. Aquí veis una foto antigua de Segovia. Siguiente, señor. Está situada entre los valles de Reme y Clamores. Como está en alto, parece guardar la ciudad. Aquí veis una foto de noche muy bonita. Siguiente, señor. ¿Para qué se ha utilizado? Se ha utilizado para una fortaleza, para un palacio real, para una prisión, para un colegio de artillería y para una academia militar, pero actualmente es un museo. Siguiente, señor. El castillo en su interior tiene muchas salas y habitaciones. Aquí, como veis, esta es la sala del trono. Aquí se sienta el rey y aquí la reina. Siguiente, señor. Y como veis aquí, es la sala de armas, porque hay muchas armaduras, cañones y armas. Siguiente, señor. Y esta es la mejor foto de mi exposición en Alcázar de Segovia, nevando. Muchas gracias por vuestra atención y yo he terminado. Ahora vamos a explicar lo que ha dicho Martín de las exposiciones. A mí me ha gustado su exposición, cómo se ha expresado y ha hablado alto y claro. Yo le voy a decir que se ha esforzado mucho en su trabajo. No le puedo decir nada positivo, porque hay nada negativo, porque lo ha hecho muy bien y se ha esforzado mucho en su trabajo. Bueno, pues yo lo único que puedo puñear sobre la exposición de mi amigo Martín es que lo ha hecho genial. Se ha merecido hacer esta exposición y que ha hecho un buen trabajo. Me ha gustado la exposición de Martín y tenía que aprendérselo un poco con un poco más de memoria. Le doy un bien. 5 por 0. Hola, me llamo Adrián y estamos haciendo un experimento sobre el pH. ¿Qué es el pH? Pues el pH nos indica si una sustancia puede ser ácida o también puede ser base. O si no es ni ácida ni base, puede ser neutro, que está entre las dos. Y esto es una escala de medidas para el ácido y la base. Y empezamos con el experimento. Y el pH nos necesitamos saber para si una sustancia nos puede dañar la piel o no puede. Neutro, ácido o pH. Óscar, mirando la escala, ¿qué tipo de pH es? Base, el número 2, ácido. ¿Qué tipo de pH es? Es neutro como 11 o 12. O también 10 puede ser. Entonces, ¿correcto? Hola chicos, yo soy Martina y hoy en este experimento hemos hecho un cuadro. Tengo 8 años y para hacer este cuadro se necesitan piedras, imaginación, paciencia y mucha creatividad. Como podemos ver, podemos ver a nuestro compañero Pablo que está pegando un barco. Pablo, ¿qué se supone que estás haciendo exactamente? Pues exactamente, con la silicona caliente estoy pegando un barco para que se quede y no se caiga. Muy bien, gracias Pablo. Podemos ver ahora que nuestro compañero Teo está pintando unas patas. Pero, ¿qué tipo de patas son? Teo, ¿a qué animal le estás pintando las patas? A una rana. Muy bien, te está quedando muy chuli. Ahora, vamos a ver a nuestra compañera Emma. Emma, ¿qué estás haciendo exactamente? Bueno, yo estoy pintando a los peces. Te está quedando muy chulo. Con esto podemos ver lo que se necesita para hacer un cuadro. Hola, soy Marta y estos son mis compañeros que vamos a realizar un experimento, bombas de baño. Estos son los siguientes pasos. Ah, y todo con lo que se echa se va a tener que echar en esta cuchara. Primero echamos seis cucharadas de bicarbonato de sodio que está aquí dentro. Después echamos tres cucharadas de ácido cítrico con la cuchara. Después echamos tres cucharadas de maicena. Después echamos un poquito de estrellitas. Si queréis, nosotros las hacemos morales, pero pueden ser del color que queráis. Después echamos un poquito de purpurina, que en este caso es plateada, pero la podéis poner del color que queráis. Después echamos cuatro gotas de colorante. Después removemos así como aplastando para que se quede rosita. Después media cucharada de agua. Después media cucharada de aceite. Mezclamos todo rápidamente y lo echamos en el molde, que quedaría así. Después, cuando ya se seque, si queréis, para que tenga un poco de olor, le podemos echar aceite de cereza. Una volta. Y se nos cumplió el tiempo disponible. Y salimos de allí sabiendo que íbamos ya por el camino correcto. Que, trabajando así, nos esperaba, sin duda, un futuro mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!